¿Qué cree usted? ¿Cuánto va a costar la rehabilitación de la columna de la independencia de este símbolo de la capital mexicana que hoy está a punto de ser restaurada y que el pasado viernes en esta protesta de grupos feministas pues fue dañada, fue grafiteada, en fin. Va a costar, podría costar hasta 13 millones de pesos la rehabilitación de la columna de la independencia. Mire, no se llama ángel de la independencia, todos le decimos el ángel, pero en realidad no es correcto porque la figura que corona esta columna, que tiene ya ahí 200 años, es un ángel femenino. No, entonces por eso es una victoria alada, no es un ángel. Entonces, bueno, el nombre correcto es columna de la independencia. En fin, eso es al margen. Hasta 13 millones va a costar la rehabilitación principalmente por los daños ocasionados no por la protesta de la semana pasada, sino por los sismos del 19 de septiembre del 2017. Esto lo informó Jesús Antonio Esteba, secretario de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México. Dijo que inicialmente se destinará un millón de pesos para colocar un andamio a fin de revisar a detalle el monumento y elaborar un diagnóstico que permita determinar los trabajos que requiere. Con base en ese diagnóstico, el Instituto de Ingeniería de la UNAM elaborará el proyecto ejecutivo. Después se hará una invitación restringida para la empresa que se encargará de la renovación y que estará supervisada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahorita le doy un detalle de esto. Antes déjeme comentarle que a propósito de la columna de la independencia le habíamos informado que los daños los tendría que pagar el gobierno. O sea, usted y yo de nuestros impuestos, ahora resulta que no. Que sí tiene póliza de seguro como parte de los bienes bajo resguardo de la Alcaldía Cuauhtémoc, que es donde se ubica la columna de la independencia. O sea, fiu, fiu, de panzazos se salvó esto. El gobierno de la Ciudad de México no renovó la póliza. Es lo que le habíamos informado en esta semana, de acuerdo al propio líder de la organización que agremia a las aseguradoras que dio esa información que la póliza no se renovó. Pero el gobierno de la ciudad se escarbó entre los cajones y dice que el monumento forma parte de la póliza integral del gobierno de la ciudad que celebró con grupo Afirme Seguros y la póliza está vigente. Dice que dentro de los riesgos asegurados sobresalen saqueos, disturbios, alborotos populares, motines y conmoción civil. O sea que, pues sí, sí está cubierta la columna de la independencia por estos daños. La pregunta es, a ver, ¿por qué si ahora nos dicen que el costo de la rehabilitación de la columna de la independencia podría llegar hasta los 13 millones de pesos por los daños ocasionados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017? Estamos por cumplir dos años de ese sismo, porque a dos años prácticamente de ese sismo apenas se va a revisar a detalle el monumento para elaborar un diagnóstico que permita determinar qué trabajos son necesarios en la columna de la independencia. A dos años del sismo. ¿Por qué dos años después? Afortunadamente la póliza, o hay una póliza que no ha vencido y que cubre estos daños. ¿Por qué dos años después? Es la pregunta. No lo entiendo. A ver si alguien puede explicar por qué tardaron dos años en revisar, a ver qué tiene.